Nos vamos a una nueva pausa, pero ustedes no se muevan porque regresamos con... Vamos con las imágenes, señor director. Venimos con más sobre Reyes del show. Queremos saber quiénes fueron los primeros sentenciados, qué bailaron, qué pasó, cuáles fueron las sorpresas. ¿Y con qué nos vamos ahora? Vámonos ahora con la sentencia. ¿Por qué? Porque el nivel de baile en Reyes está buenísimo, pero tiene que haber, como cada sábado, una sentencia. ¿Quiénes quedaron sentenciados? Vamos a conocerlo en la siguiente nota. ... que hoy se presentaron. Ellos llegaron hasta Reyes del show y hoy obtienen sus primeros resultados. La mejor pareja de la noche, los mejores pasos de la noche, con 50 puntos, los obtienen la pareja conformada por... Jesús, Neira y Cindy. Y continúan en competencia. Vaga sentencia, con 36 puntos la primera y con 34 puntos la segunda pareja. Las parejas conformadas por Rebeca Escribes y Liki se enfrentarán a Pierina, Carcelén y Diego con 34 puntos. La próxima semana solamente uno de ellos quedará a luchar, a luchar. Vámonos por favor a ofrecer lo que sigue con América. Dios los bendiga. Gracias por estarse. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! A trabajar fuerte, muy fuerte, toda la semana para salir de esa sentencia. Nos vamos a una nueva pausa.